...un dio, a verle, baile, pensó... Bailan, mi chapaneca, bailan, bailan con la voz Bailan, suave daña de luz Bailan, mi chapaneca, bailan, bailan con la voz ¡Eles, baile, baila de su chapaneca! Bailan, mi chapaneca, bailan con la voz Bailan, mi chapaneca, bailan con la voz Bailan, suave daña de luz Bailan, suave daña de luz Bailan, suave daña de luz Bailan, mi chapaneca, bailan con la voz